La diputada María de los Ángeles Huerta del Río, del Grupo Parlamentario Morena, propondrá emitir un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitar el desafuero del senador Miguel Ángel Mancera. En la propuesta se señala al exjefe de gobierno de la Ciudad de México por el derrumbe de la estructura entre las estaciones Olivo y Tezonco de la línea 12 del Metro Capitalino. La iniciativa será presentada este miércoles ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La tragedia ocurrió en la noche del lunes 3 de mayo, cuando se dio una trabe de un puente elevado de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, entre las estaciones Olivos y Tezonco, ubicado en la avenida Tláhuac, provocando la caída de un tren con pasajeros que quedó encallado en forma de V. No olvides suscribirte a canal tuitealo y dejar tu like.